Mi gente, el unboxing, papá, un nuevo unboxing, jejeje, oh yes, el amiibo, que son súper difíciles de conseguir, de Splatoon, papá, este lo conseguí a precio original, como se supone, ¿verdad?, como todos queremos, este, y este dice, In-Cling-Girl, In-Cling-Girl, ok, ven, la chulería, Pocotus, 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 letras chinas, ¿verdad?, que diantre, vamos a abrirlo, el dolor de cabeza de muchos, si, esto es para abrirlo, mi gente, el empaque es para venderlo, pero hay que abrirlo, yo elegí la cuchillita del unboxing, jejeje, vamos a abrirlo con esta cuchillita, a ver con qué cuidado se puede abrir, yo nunca lo he hecho así, Siempre lo abro, lo parto y hasta se acabó, pero vamos a ver, tengo poca iluminación aquí, porque vamos a poner el televisor, y no, me bastaba nada más con la lamparita y el televisor, a ver aquí como le hago, Es, sacarle esto aquí, yo espero no cortarme, ¿te imaginas?, ahí a lo mejor el video tiene más view, ok, estoy aquí abriéndolo, se abre por los dos lados, ¿verdad?, y luego en la parte de arriba, poquitito a poquitito, jeje, rayo, Tener cuidado, mi gente, no intenten entrar en casa sin supervisión de un adulto, vamos a abrirlo en la parte de arriba, tratando de no doblar la caja, o no dañarla, ¿verdad?, bastante, vamos ahora por el otro lado, ¿verdad?, Tanteando, tanteando a ver cuál lado se deja mejor, upada, vamos a ver, más o menos, más o menos, imagina, 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 más o menos, oh yes, ya estamos, ¿verdad?, ya está, a ver, no, no, vamos a ver, vamos a ver, Ya lo sacamos, por lo menos sacamos el empaque, quedó bastante bien, o sea, se puede decir que así lo podemos dejar, y acá entonces lo abrimos, como lo abrimos por aquí, es difícil, como lo abrimos por aquí, como lo abrimos, por los dos lados, por el medio, por abajo, por abajo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Por aquí tiene una división, vamos a buscarla, aquí, aquí, vamos a ver, vamos a ver si hay aquí, para un lado, para el otro, tanto cuidado, ¿verdad?, mi gente, que fiebre, vamos para acá ahora, vamos para acá, y ahora hacemos lo mismo, pero para abajo, para abajo, vamos a ver, vamos a ver, Para abajo, mi gente, le tengo musiquita, ¿vieron?, le tengo musiquita, aunque el televisor ahorita va a hacer el enfoque, pero, musiquita es musiquita, es la que sí, entonces vamos a ver cómo abro esto, Oye, ya, 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 párate, no lo quiero desgarrar, quiero que todo el tiempo tenga un corte limpio, mira, a ver si me coge la escuela de medicina para hacer cirugía, mira, qué chulería, A ver cómo se saca esto, mira, pucutus, tacatán, cabrón, está bien fino, tiene mucho detalle, esto es un Amiibo, mi gente, esto es un Amiibo, Esa, rayo, no trajo el plastiquito, ha hecho esto es más chino, no trajo el plastiquito ese que traía, a menos que se lo estén ahorrando, qué sé yo, Qué lindo, ¿verdad?, está bien, chuchín, chuchín, y es original, ¿verdad?, dice Nintendo, dice Amiibo, tiene numerito y numerito, Pucutus, de antes, mira la camisa y todo, se puede ver, se puede ver la camisa, ahí, Pucutus, Pucutus, qué bien, bueno, mi gente, vamos a, Vamos a cerrar este empaque, no, esto es reciclaje, esto es reciclaje, yo me voy a quedar, yo me voy a quedar con esto, Vamos a poner esto aquí, yo me voy a quedar con, con esto solamente, solamente, y cuidado, porque es que de verdad, Esto es como que una, una conducta prendida, yo no sé en el que diablo, vamos a ver, a ver si no me corto ahora, ¿verdad?, Si se pone muy potro, lo dejamos para el cariño, olvídate de eso, porque de todos modos esto no va a salir, no va a salir como tal, Si ellos quisieran que esto uno se lo quedara, no está bien con tanta chavienda, vamos a ver, vamos a ver, Que se chave, que se chave, Pero es que esto ni siquiera empata, mi gente, todo esto se va a reciclar, todo, si no lo aceptan allá ellos, Aquí tenemos el amigo, entonces ahora vamos a ponerlo aquí, para ver como sería ya, así que vamos a hacer la pequeña traslación, Esto también en basurita, vamos a hacer la pequeña traslación, para poder tenerlo en el televisor, Vamos a ver aquí, un encuadre más o menos que podamos apreciarlo bien, aquí más o menos podemos apreciarlo, ¿verdad? Vamos a ver, ok, esto está, esto está viral, yo no sé por qué la gente juega con esto viral, toma, te toca a ti, Ok, ahora Sam nos va a llevar a donde está el amigo, vamos, a donde está el amigo, Donde está? No, no, pero hay una cajita, mírala ahí atrás, mírala ahí atrás, mírala ahí atrás, ahí, ahí, vamos pa' ahí, Ajá, toca a ver qué pasa, Eh, control con este, que no puede, no puede leerlo, ¿verdad? Ah, pues, pues vamos a cambiar ahora a estos controles, entonces, Vamos a darle aquí, ¿Qué pasó? No, no, corazón, no, dale acá, se supone que lo reconozco porque estos son tuyos, tú estás cambiando de mando, mira, Déjame darle aquí, y ya está, ya, Estos son los originales, mi gente, los que abrimos los otros días, Ok, entonces, toma, ahora tú vas a jugar, Este control es muy bueno, quiero aprovechar, yo no hice el unboxing de este control, Porque como yo les dije, yo no voy a hacer el unboxing de todo lo que yo compre, Porque entiendo que es como una, una sanganería, de verdad, Ok, para que todo el mundo se preocupe, uno compra, entonces si uno compra papel de baño, También va a hacer un unboxing de papel de baño, Ok, ¿Qué se va a hacer aquí? ¿Qué hacemos aquí? Vamos, vamos a poner el unboxing de esto, Ah, ponlo, ponlo, aquí, ¿Dónde, dónde es? Ya, Ahí está, Ah, registralo, registralo, ¿Se puede poner aquí? No, no se puede poner aquí, ¿Qué pasó? No, no voy a crear un mí, No, ¿Qué significa? Hay que crearlo, Pues dale, pues, Parte del vídeo, Entonces, Dale, este, Sí, Que se parezca a ti, Amigo, Déjame ver si puedo mejorar el encuadre un poco, A ver, Ahí está un poquito mejor, Ahí ponemos un bell, Yo creo que ambas cositas, Ahí, ¿Verdad? Vamos a ver, Vamos a ver, Vamos a ver, Vamos a ver que se parezca, Es que no se ve la parte de arriba, Ahora sí, Ahora se ve la parte de arriba, Oyes, Que se parezca, Al mí, Ese, Está empezando por, Con la cara, La cara redondita, Déjame ponértelo a partir, Vamos a ver, Vamos a ver, ¿Qué puedo decir? La musiquita está relajante, La musiquita está muy buena, Es que la naricita es como así mismito, Es la naricita, El pelito, El pelito es difícil de imitar, Pero ponle como rabito, Gafas tiene como, Tiene como gafas, ¿Sabes? Ella tiene como gafas, Pero son gafas sin patillas esas, El pelito son como, Dale, Dale para abajo, Este me parece, Ese, Ese se parece, ¿Verdad? Pero dale, Pero dale, Mamá, Mira la pollina, El pelito, Dale para el lado, A ver, A ver la parte de atrás, Bueno, Bueno, Verdad, Para no buscar mucho tampoco, Porque, Verdad, Entonces, Color rosilla, La fribota, Verdad, No, Pues tengo uno primero, A ver, Mmm, Por ahí, Por ahí, Ok, Color de ojo, También es parecido, Ese color de ojo, Pero los ojos no se parecen a un pepino, Es como puntiagudo, Son como los quintos, Verdad, Como los quintos de la segunda fila, Es como un liner completo, Tienen un liner completo, No, Para arriba, Para arriba, Es como los quintos, Checate el quinto, No, Es quinto, ¿Este? No, De la segunda fila, El quinto, Que parece como chino, Este agudo, Ahí, Ese, Ese, No, Pero es que yo creo que después, Tú lo puedes poner más para los lados, Y la posición está aquí, Pero, Realmente, Según yo tengo entendido, Es que ya no tiene pestañas, Corazón, No, Pues es algo parecido, Ella tiene un liner, No, No, Mira el amigo, Mira el amigo, No, Mira el amigo, No, No, Porque esa no tiene liner, La puerta baja del gafita, Esa, A menos que quieras buscar el primero, Gafita, Que se parece en gafita, A ver, A ver, Este se parece mucho, No, No se parece en nada, Pero como ya lo quiere dejar, Y eso es amigo, Pues vamos a, A ver, Mira, A lo mejor si le quitan la boca, Uy, Que paso, Dale, Vamos a ver, La boca es como, Una risa sarcástica, No, 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 Esa no, No tiene tanta expresión, Esa verba de abajo, No la tiene, Es como sarcástica, La pelada, No, Hombre, Pero, Pero, Para abajo no hay, Se acabaron, Sin todas las bocas que hay, Oye, Si la texiana me gustó, Sí, Sí, Así es, Pega esto, Incluso la nariz, Va más para arriba, Sí, Es como que aplasta la cara de ella, La boca es más pada la cara de ella, Eso siempre dispara a la cara de ella, Es como que bróqu 창osa, Es como se locemosis, ¿Estas la anclaemas por ejemplo, Ôngo o Inaatcher外, ¿estas la pursuitante la verdadera, La boca es de estas bocadas, ¿verdad? T sociedadea Victorian, Hami, En Madrid, vamos a ponerle tus picas y lo que tu lo ves, para que lo vean mas de cerquita mira como se ve mira gente estamos apreciando mas como se ve tienes que bajarle toda la cara para abajo toda la cara para abajo tienes que bajarse este video no va a durar 5 minutos nada mas tienes que bajarle todo para abajo mira ella tiene que bajarle todo para abajo mira tiene que bajarle todo para abajo para que se pueda ver toda la cara completa para que se pueda bajarle ok esta pectorita esta pectorita esta pectorita esta pectorita esta pectorita son como naranjitas son naranjitas los ojos son naranjitas la naranjita esta para abajo es como naranjitas es como naranjitas es como naranjitas entonces la cerita es para abajo y pegadita es como naranjitas posicion no esas estan bien bajas diablo que hace esa es como naranjitas mas parribilita mas pequeñita mas pequeñita no no estaban bien como estaban no 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 esta esta entre la la numero 4 y la primera de la tercera fila esta entre eso para mi ninguno no mi amor pero tienes que hacerlo en el mail tienes que hacerlo pues en esta no osea si pero porla porla y ubícala tienes que ubicarlo y maybe juegas con el contorno de los ojos agrandas los ojos los juegas con el contorno de las cejas con el contorno de los ojos y creo que las cejas tambien hay que ponerle color el color influye mucho en lo visual osea te ayuda a convencerte ah ah es el mismo color del pelo esta mas arriba cojiste la segunda fila el quinto de la segunda fila muy bien no miren si déjame ver las posiciones que tiene a mi bajo bajar y subir ampliar cual es cual es la numero 4 esa se ve bien ajá asi como las pusiste ahi asi asi no ahi muy bien asi si pero no la puedo poner mas gordita mas peluguita no se ve si y y la boca no me gusta ves como es la boca ves como es la boca si y los ojos se pueden agrandar mas de hecho si al menos que la cara al menos que la cara se va a poner mas gorda tiene que ponerse alrededor de los ojos por ser una alrededor de los ojos posiciones si dejame seguir buscando la esta 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 toda esta 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 la si paraey que te proteja hay que pegarse los ojos separarlo los colotes Estoy buscando un poco de que se parezca a la jaca Yo sé que estaría en el café o no Este puede ser Este también es tan feo Por eso tiene como verlo con tomar algo, subirla para arriba a ver que pasa Y aquí sería, no, a preparar una a levantar, ¿no? Uy, qué feo No, primero, ahí, y yo sube Pamar, por lo que mamar Y ahí O sea, eso es por lo que baja Ahí, está feo Y como uno llega a la posición de ahorita, ¿cuál es el de ahorita, mamá? De ahorita, además de quitar todas las gafas, ¿eh? Sí, yo creo que las gafas en peor a lo mejor Todas las gafas no vale No, no, se le quita por como una amiga Gracias, me parece un poquito Me parece un poquito La gafas en peor La gafas en peor La gafas en peor Debería tener ahí la gafas en peor Pero la gafas en peor no se lo puedes poner en maquillaje, mamá? Eh, no, porque ya creo que las gafas en peor No, porque ya creo que las gafas en peor No, porque ya creo que las gafas en peor Lo que tenía, le gustaba lo que tenía esa No, no eran estos Esos, esos, esos para que los moviste esto Para poder A ver si los bajas, los bajas Te aviso para ver Si Se te va a matar Y el cortor de la cara No se lo pueden como quemar Si, si se lo puedo poner Si, está muy redondo y sacarle esas manchas en la, en los gachetes Si, porque es como un, es un muñeco animado Para que se bafone Todo, todo eso se ve bien Todo esos disparates como, se aparente así disparate O sea, en la, en la cara No, la que, la anterior La segunda La segunda O si no la primera O si no la primera Si, a mi me gusta porque me sabe carita No, es esta Esa, verdad Si, es esa, y la oreja No se le puedo poner orejas de elfo Mira, yo tengo orejas de elfo Vamos a ver Vamos a ver Esa No se le puedo poner otra cosa Que, que, ajá No se le puedo poner otra cosa Y la boca Esa expresión no la tiene Ve esos cachetitos que se deforman La tiene como una linea Y ya está Mira, mira Mira, yo voto Yo voto por Por, ha hecho por ahí Pero, no se puede invertir ¿Esa a mi invertida no se puede? ¿Cómo que invertida? Invertida porque el piquito lo tiene para abajo directamente Es como una uve Es para los bravos No, estoy pidiendo mucho Pero, ¿qué van a tener de Nintendo? No, no No, tiene que ser Esa, esa se parece a Pero, se le voy a poner más finita No se le va a poner más finita Ah, si Y la narizita Tú crees que se llama la narizita A ver Esa es la narizita Es una narizita Es una narizita Es una narizita Se parece a esa No Es una narizita Es muy lujita Esa, esa me gusta Y la última Uy, bien grande Uy, no, quita eso Digo, esa se puede poner bien chiquitita, pero no sé cómo se vea ¿Te gustó la que tú tenías? La verdad que yo dije Esa Esto parece Ok Ok Entonces, oreja A ver, qué más A ver, qué más A ver, qué más ¿Qué será que te va a saltar más? A ver, a ver A ver Esa hay tiempo que no me voy a grabar con los amigos Gente, espero que estén disfrutando de la música Porque a veces me quedo callado acá Pero disfruten de la música Y de la edición Voy a ver si después marco, ¿verdad? En la descripción del video Dónde es que están, ¿verdad? Cada sección para que puedan saltar directamente La voy a dejar así La voy a dejar así La voy a dejar así ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Porle, este... Enki Ella se llama Ella se llama Inki Podemos hacer Podemos hacer Un disparate con Inki Mira Mira cómo se llama Mira esta Mira esta Mira esta Mira esta Mira esta Mira, encaja bien Encaja perfecto Espérate Déjame Ahora le puedes dar formita Como letra mayúscula, letra minúscula Pendejadas No le voy a poner Más pendejadas No hay ninguna Enes rara Una enes rara Una enes rara Una enes rara No A ver Linky Se llama Linky Eh Pare que simpática Ah, pero no se puede hacer Más nada La ropa El peso El tamaño Nada Esto es un mismo Todo esto es Interno Sí, pero Sí, pero En el 3DS Tú podías ponerlo Vuelto alto Y diferentes cosas Ya, ya está Ahora sí Vamos para el juego No, dale Márcalo Ya lo marchaste Ok Vamos de nuevo Vamos de nuevo Ahora pues Selecciona tu mi Ahora tienes un mi Eh, ahora tienes un mi Qué pantalones Entra en el niño Ya lo pusiste Vamos a ponerle El mismo nombre Lo que sucede es que El nombre que yo le puse Fue el del mismo Ah Pero le puse el mismo Binky 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 Otra vez De nuevo Ahora te vienes ¿Qué está pasando? Mira, se queda encajado ahí Qué cool Y se parece Nice Pueden tener varias formas de juego También Double plus Oh, remember Fresh fit 2 Ok Vamos a moverme la base Mi gente Ahora vamos a Ok Y qué recompensa te va a dar El traje de ella Que La pistola Eh Ya lo que es rápido Ella habla Dile que sí Vamos a ser amiguitos De nuevo Y esto será una vez al día O todas las veces que tú quieras Porque hay amigos Que solamente una vez al día Mi gente Comparen más o menos ¿Qué pasó? Comparen más o menos La diferencia en tamaño Que te diablo Pasa ¿Qué? ¿Cuál es la complicación? Sí, mi vida Pero yo he usado Un montón de mí Y este juego Está potrón Eso es por el Por el YouTube Ya Lo quito Ya Ya Lo pongo aquí de nuevo Ok ¿Vieron la diferencia En tamaño? Yo creo que es el Mi más 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 grande Que hay Yo creo que no hay un Mi más grande Hay uno más gordo Como el Bowser Ah Quit for now Dale Quit for now Porque lo que te dice Do it for me Y como deja la tira ahí Deja la puerta Pues dale Putale Ah ¿Puedo ahí? Lo que dice es nuevo ¿Puedo ahí? Qué fácil No lo dejo ahí Ok Ah Porque tienes que tener internet ¿Dónde hay internet? Puesiene internet A ver ¿Puedo ahí? No lo dejo Ya Eh Es Seguimos ¿готов De No lo dejo Pero Vamos antes Aquí ati Puedes tomarte fotos con él Que interesante Puedes tomarte fotos con él Tomate una foto para que leen el video Mira la música Se acabó la música también Ok Si es que a mí me gusta caminar Déjame ver Dice Startup for mode Le damos a este símbolo Entonces no tiene que poner El amigo de nuevo Este Vamos No water in machine learning Este Get everything set up How to wait Ok Exacto Ok Vamos de nuevo Save gear Miren gente Vamos a hacerlo de la foto ahora Dame hombre Aquí Seré amigo Placata 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 Ah Pulpan Cuando tenga algo Ni siquiera lo tenga Vamos a activar Vamos a la idea Vamos a la idea Espera que pantalones Se sale Yo lo quería tener ahí Esta cosa está vibrando Toma Toma Vete para la idea de los amigos Míralo allí Qué ¿Qué te vas a hacer ahí? Mira mérito Mirar lobby Que jodiendo Pero corazón No tienes que ir al lobby Vete de primero para allí ahí no se muestran este código el problema no se preocupe mi gente que esto se va a solucionar esta vez no se preocupen que esto se va a solucionar, nos vamos a apurar ya prontito nos vamos a apurar bien a fuego así que tranquilo mi gente Corazón, vamos a ir para la ciudad y voy a tomar una foto y selecciona una foto con amigos Multiplayer más amor, bla, bla, bla es rápido de hablar este juego, ¿verdad? ok mira, mira, other, other, other ahí, Fukutus, entonces que tenemos ahí, amigo, save tu amigo, papá tú vas a guardar tu estatus ahora, como tú estás ahora, ¿yes? ya le llegan puede hacer varios y hacer, ¿cuántos puedes hacer de 6? 5 6 ok ya seré yo, ya completó todo ahora lo ponemos aquí estamos comenzando, miren, estamos comenzando y no hemos jugado mucho porque hay problemas técnicos con el internet pero se van a solucionar este no voy a tirar al medio a nadie no voy a decir compañía, no voy a decir nadie pero por favor, ya, mano, ya basta, avancen, ya ¿cuántas veces te han dicho que vienen? ¿cuántas veces? le diglo, le diglo a tu video, dale diglo, no, 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 nada ¿cuántas veces te han llamado y te han dicho que vienen para acá? más de 5 más de 5 ya hablo oye, sería como que buscar como que la evidencia y se pone así, se pone 1, 2, 3, 4, 5, así, ya ya, sí, yo creo que el video tiene peso para que se aborchone porque la verdad es que están brutales aquí vas a poner el amigo ¿dónde está la opción de los amigos? 3 aplastaciones la madre dale, dale el símbolo de más dale start, dale start que carajo, que lo que era esto se me aleja sí, pero dale el símbolo de más mira, a ver que hay como un amigo allí puesto no aparece nada a ver, dale el amigo es poniéndoselo, mi gente solamente pone el amigo en el control pero no lo sacas pero para el dar el título este amigo es bien retrasado error leyendo no será que esto como que coge el magnetismo ya, lo quité, lo quité no será que esto coge el magnetismo a tu, yo niño mira, que vacilón es como de tu misma raza yo no sé cuál es la cosa cuál es el show si se parece como el diablo a ti se me parece un montón oh, oh, esa me gustó pero mi gente, sáigense ay, esta gente está bien al galeta y qué va a hacer, pasarte tu medio pero por lo menos pero mira, qué vacilón mi gente, miren miren como esa se pone a bailar y todo ahí se pone a ser número 2 en el piso como un viejo y ahora está bailando y todo no sé si es que bailan o es que no se pueden estar quietos porque no son pies sino que son como tentáculos o sea, si mira vuelve a ser número 2 tiene problemas sí, sí, sí fíjate la posición se desapareció qué es lo que dice eso no, quiero ver qué dice qué es lo que dice no, la otra la otra la que estaba molestando y ahora es que se va qué vacilón do it for him hazlo por él así es como como decir for Sam este ya, ya está jugando mi gente gracias por mirar ya hicimos el unboxing hicimos la prueba de todo déjenme en sus comentarios por allí comparten el video denle like suscríbanse al canal y nada hasta la próxima ya por ahí vienen más videitos y vienen más cositas si quieren algún tipo en particular me avisan